La siguiente entrevista a un experto analista en las cuestiones históricas de Medio Oriente se comparte bajo los estrictos parámetros de contenido periodístico, educativo y documental. Muy buenas tardes amigos, hoy en una oportunidad poco feliz, la verdad, por lo que esto significa para el mundo y por supuesto porque hay vidas en juego. Tengo la oportunidad de traerles a un entrevistado que hace muchos años, y él podrá dar fe de ello, quería traer a esta casa para que comparta su opinión y su saber sobre la cuestión de Oriente Medio porque pocas personas en lengua castellana saben tanto sobre este tema como mi amigo Guillermo Montagne que es un experto en la cuestión de Israel y Palestina, que ha sido un autodidacta durante más de 20 años sobre este tema y además se ha involucrado mucho en la defensa de los derechos humanos en la región. Así que yo aprendí muchísimo de él, siempre lo presento como mi amigo el experto en sionismo y bueno, hoy lo conocerán por ustedes mismos. Bienvenido Guillermo y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, muchas gracias Nico por lo que decís de mí, también, bueno, a pesar de nuestras diferencias en algunos temas nosotros tenemos una amplia coincidencia en el análisis de este tema en particular y la verdad también preocupadísimo como todas las otras agresiones que ha tenido la franja de Gaza y no solamente la franja de Gaza sino el constante sufrimiento que tiene el pueblo palestino que lleva a cabo ya más de 70 años de ocupación y el sufrimiento que la gente no tiene la menor idea de lo que es el sufrimiento cotidiano del pueblo palestino bajo ocupación israelí. Así que bueno, están tiradas las cartas, yo soy abiertamente 100% a favor de los derechos del pueblo palestino y me he comprometido con su causa en momentos donde poca gente lo hacía y eran muy comprometidos, valga la redundancia, dar la cara a favor del pueblo palestino ya desde, yo qué sé, el año 2000 y antes también. Así que bueno, preocupadísimo con lo que puede atraer, arrastrar esto en este momento. Guillermo, yo puse en relevancia en el día de ayer, que he republicado también mi documental sobre el tema, hecho con Manuel Cantero, muy influidos por bibliografía que nos has compartido. Recomiendo el video para quien no lo haya visto. Pero bueno, yo recordaba en la introducción del día de ayer que hace tan solo 4 o 5 meses vos tenías las mayores protestas de la historia israelí dentro de Israel. En Jerusalén, en Tel Aviv, en distintas localidades, 900.000 personas, es decir, el 10% de los ciudadanos del Estado de Israel movilizados contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Un sujeto que, para ponerlo en contexto, hace 30 años es el protagonista de la política del país. O sea, muchos dicen la democracia israelí es la única democracia del Oriente Medio. Primero, no es una democracia, partiendo de la base de que no hay equidad de derechos entre quienes son de cierta religión o de cierta procedencia y quienes no. O sea, hay un criterio totalmente condenable racista en ese sentido y ya hablaremos en profundidad de ello. Pero más allá de eso, también tienen todas las prácticas de corrupción y autoritarismo que podríamos encontrar en cualquier país latinoamericano. Netanyahu, que hace 30 años protagoniza la política del país, que ha gobernado, va para 17 en distintos periodos, 12 consecutivos, como todo el kirchnerismo, 5 más, por poner un ejemplo, ¿no? Para ponerlo en contexto. Un año que lo sacan y lidera la oposición, que es el año pasado, asume Benny Gantz, Netanyahu es de derecha, Benny Gantz se supone que es de izquierda, pero es un tipo que hacía campaña mostrando en un tablero siniestro detrás suyo cuántos palestinos se había matado en su carrera como militar. Ese era el candidato progre. Se gobernó y se tuvo que ir. La izquierda israelí, la izquierda sionista. Valga, debería ser una contradicción. Cuyo fervor en el aniquilamiento de los palestinos es trágicamente igual al de Netanyahu. Vuelve Netanyahu y el tipo tiene tres casos de corrupción. Y yo voy a cerrar con esto, no quiero alargar mucho, pero para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Tres casos de corrupción, que llaman Caso 1000, Caso 2000 y Caso 3000, Caso 3000, que son alucinantes. O sea, Netanyahu tiene el Caso 1000, que está acusado, imputado por fraude, abuso de confianza. Ha recibido millones de dólares y de hecho las ha recibido en especias. Se habla mucho ahora de Insaurralde y El Yate y Jessica Sirio en la Argentina. Imagínate que Netanyahu está acusado de haber recibido millones de dólares en cigarros de los más caros del mundo y en botellas de champagne de las más caras del mundo. Estamos hablando así de las que comprarían coleccionistas billonarios. Bueno, le regalaban estas cosas a los empresarios, ya que como es una economía muy digitalizada, darle la plata sería un poco más incriminatorio. Trataban de oír a la justicia dándole champagne y cigarros carísimos y piedras preciosas para la mujer. Después tiene el Caso 2000, que ya es peor, donde lo encontraron negociando con el editor del principal diario israelí para que promueva una ley de censura y para que le brinde cobertura desfavorable a sus opositores, incluyendo cuestiones de la vida privada e incluyendo información levantada del espionaje ilegal, Guillermo. Ese es el Caso 2000. En Israel, hay gente que no lo sabe, no existe la libertad de expresión, ni siquiera existe la libertad de expresión restringida que tenemos en Occidente. No existe. Los diarios tienen que presentar las noticias y los portales también a un organismo controlador. ¿Harets también? ¿Harets también? También todos. Jerusalén Post, Harets. Un organismo regulador que les dice si sacan un párrafo, si no pueden informar esto por seguridad de Estado. Básicamente hay una censura como la que existirían dictaduras comunistas o las peores dictaduras militares derechistas también que hemos tenido en América Latina. Bueno, ese es Israel 2023. Y finalmente está el Caso 4000, otra vez, el tipo con el monopolio de telecomunicaciones, o sea, negociando Netanyahu con el monopolio de telecomunicaciones Israel para que desindexe, prohíba el acceso desde el Internet doméstico a sitios que exponen los crímenes que se cometen contra los palestinos o los abusos de derechos humanos dentro de Israel, incluso contra ciudadanos judíos, como los judíos ortodoxos que fueron brutalmente reprimidos. Los reprimen, los reprimen con todo. Tierra de 2020. Y por supuesto, cada vez que los ortodoxos se pronuncian a favor de la causa palestina, pues muchos judíos ortodoxos están completamente convencidos de que el Estado de Israel, para ellos, en su interpretación religiosa, es aberrante en términos teológicos y que eso se expresa en los crímenes terribles que se perpetran cotidianamente contra los palestinos. Bueno, en este contexto Netanyahu quiso encarar una reforma judicial para politizar completamente la justicia y que su mayoría en la Gnéset, en la Asamblea Legislativa, pueda nombrar jueces para básicamente aliviarse de sus problemas y consagrarse ya como autócrata lindante a un dictador, un tirano común y silvestre. Ahora gobierna con una unión entre el Likud, su tradicional partido de derecha sionista, nacionalista, dura, de excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones, permitime, con Vladimir Putin, el Likud. Y ahora se ha unido un grupo de ultraderecha identitaria, Israel. O sea, todavía más agresivo y más radicalizado son sus socios parlamentarios. Entonces, en este contexto muy frágil de una impopularidad récord de las movilizaciones más grandes que han habido, de la reforma trabada, de acusaciones de corrupción, el país con el escudo aéreo más fuerte del mundo, más moderno, más caro, más desarrollado que el escudo aéreo de Estados Unidos o de Rusia, potencias militares de primer orden, el escudo aéreo israelí de repente falla y misteriosamente los ataques de Hamas penetran como no habían penetrado nunca antes. Bueno, muchas muertes, muchos civiles. Por supuesto, condenamos la muerte de cualquier civil y cualquier forma de violencia venga de donde venga. Pero misteriosamente esto ocurre ahora y le da la cuartada a Netanyahu para declarar la guerra, como si no estuvieran en guerra permanente, pero bueno, para declarar la guerra, la movilización militar del país y probablemente, me decías vos, para aplastar a Gaza. Con este pretexto, terminar de aplastar a Gaza. Contanos todo lo que quieras con absoluta libertad. Yo te decía, bueno, has expuesto largo, entonces se me iban ocurriendo cosas para decirte. La primera, si no me olvido, es que es, digamos, típico de la hipocresía de la política estar buscando esas minucias en un genocida, porque en realidad Netanyahu tendría que estar juzgado y ya tiene la condena de la gente que es consciente a nivel planetario, pero bueno, hay mucha gente que no entiende nada de lo que pasa en Israel y gracias a la propaganda de todos los medios occidentales que están absolutamente comprados por el poder del sionismo, directamente son los dueños de todos los medios occidentales, desde el Guardian hasta Clarín, acá. ¿Vos referiste a grupos de presión sionistas, empresarios con doble nacionalidad? Son los dueños, Nico, son los dueños de los medios. Ellos son los dueños, son los que ponen lo mayor dinero en publicidad. Entonces, están todos coartados sobre qué se dice sobre Israel. Inclusive hasta C5N, el medio progre, ¿viste? Hoy estaba zapeando, haciendo zapping a ver qué decían y entrevistaban a izquierdistas de Israel. Esas manifestaciones contra Netanyahu son por los problemas internos que tienen ellos, pero la izquierda israelí no se cuestiona la ocupación, muy pocos, ¿entendés? O sea, acá hay que hacer un poco de historia, como siempre, ¿no? O sea, hay que recordar que la partición, la división de Palestina, fue totalmente antojaliza por unas Naciones Unidas totalmente... que eran la Liga de las Naciones, ni siquiera eran las Naciones Unidas, que estaba bajo administración británica, y que a los palestinos se les cortó, se les cortó, se les dividió su tierra arbitrariamente, para favorecer a una gente, a unos pueblos, a unas personas que efectivamente sufrían muchísimo la persecución y la discriminación, más después de la Segunda Guerra Mundial, pero se creó un conflicto que sigue hasta el día de hoy, porque además hay que aclararle a las personas, a la gente, que todo el movimiento de la creación del Estado de Israel, ya desde antes de 1947-48, fue planificado con la previa limpieza étnica del pueblo palestino, a quien ellos llaman de árabes, no le dan identidad de palestino, porque es una de las condiciones fundamentales para que venga un genocidio, para perpetrar un genocidio o una limpieza étnica, una de las primeras condiciones es negar la existencia del pueblo. ¿Qué he dicho de paso? Vos hablabas de libertad, de expresión, pero dicho sea de paso, en los libros de historia de Israel, con los cuales adoctrinan a los chicos que después los mandan a hacer el servicio militar de tres años y a matar palestinos, se niega la existencia del pueblo palestino, y ese libro, uno de los libros más importantes, sobre cómo se ignora, se elimina de la historia ni siquiera de Israel, o sea, ni siquiera respeta la historia de que había un pueblo antes que ellos, y ni hablar bíblicamente, porque ahí entramos en otra discusión, porque también en la Biblia había otros pueblos, los canaleos, los filisteos, que eran tan nómades y tan tribuos como los judíos, se niega la existencia del pueblo palestino, en la educación, ¿entendiste? Es de la educación. Y la, digamos, lo que permite a Israel, bueno, vuelvo, vuelvo a la limpieza étnica, es fundamental la lectura del libro, la limpieza étnica del pueblo palestino de Ilán Pappé, porque Ilán Pappé, siendo una historia de oro, revisionista israelí, nacido en Israel, que ahora vive, por supuesto, en Inglaterra, con documentos fehacientes de los archivos, cuando él todavía estaba en Israel, de los archivos míos que estaban en Israel, más otros archivos históricos, en el que tiene muchísimos Londres, Inglaterra, escribe un libro clave y demuestra cómo fue planificada previamente la limpieza étnica del pueblo palestino para poder que existiera la posibilidad de crear el Estado de Israel ahí. Así que era imposible sin hacer eso. ¿Cómo lo explica Pappé en su libro? ¿Dónde traza el comienzo de este plan de exterminio? Y lo traza desde el Iscadrut, que era un edificio donde se reunió la plana mayor de los más grandes líderes del proyecto sionista, y lo traza al detalle de cómo, a través de las masacres, y con la ayuda, por supuesto, a la arbitraria y sesgada de la administración británica. No es que vinieron y empezaron a emigrar, a llegar y a tratar de convivir con los palestinos, no, no. Fue la ocupación, o sea, cuando vieron que no podían comprar los terrenos porque no los vendían los palestinos, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, empezaron a llegar, a ocupar lo que podían. Esto es previo a la guerra, ¿no? Previo a la guerra civil que empezó más o menos en el 38, en realidad, las escaramuzas. Pero, ¿qué hacían? No tomaban mano de obra palestina. Los judíos inmigrantes que venían de Europa, que eran todos askenazis, que no habían vivido nunca, ni habían estado sus familias, ni sus árboles genealógicos, como bien ya lo probó Arthur Kuesler en su libro La decimotercer tribu, y como lo reafirmó Shlomo Zand en La invención del pueblo judío, en su libro La invención del pueblo judío, eran todos házaros. Otra casa, historiador israelí que vive en Israel. Que vive en Israel todavía, y que se mandó esos tres últimos libros que, así todo... La invención. La invención del pueblo judío, la invención del Estado de Israel, y por qué dejé de ser judío. Otra cosa que hizo Gilad Asmon, a quien conozco personalmente, el gusto de ser su traductor, su intérprete acá en la Argentina, que escribió La identidad errante, y Gilad Asmon es no solamente un excelente músico y saxofonista eximio, sino un autor y un crítico acérrimo del Estado de Israel, siendo él israelí, y habiendo renunciado a su judaidad directamente, porque dice que es un invento, y que se siente avergonzado de ser un ciudadano israelí por los crímenes cometidos contra los palestinos, que él vio toda la vida, y que se siente avergonzado, inclusive cuando estuvo en las milicias. Entonces, acá hay que poner en contexto, me parece que deberíamos poner en contexto qué es la franja de Gaza. Supongo que tu público sabe que es un pequeño margen de territorio donde quedaron recluidos, exiliados, después de ser aterrorizados y ocupados los terrenos de los palestinos, y avanzados sobre la ocupación de Cisjordania, y quedaron en la franja de Gaza amontonados con la complicidad de Egipto. La franja de Gaza tiene 41 kilómetros de largo, y entre 6 y 15 kilómetros, 14 diría yo, de ancho. Y en esa franja se creó este sitio a partir de 2005, se sitió, se acercó, y no se deja salir ni entrar a nadie, y está acercado por aire, tierra y mar, por el ejército israelí. ¿Por qué? Porque ganaron las elecciones libremente el jamás. ¿Entendés? Y ahí viene otra discusión, otra cosa, si jamás fue algo que hay versiones de inteligencia que dice que jamás fue de alguna manera empujado, apoyado, permitido por Israel. Pero ese es otro tema. Permitime, Guillermo, jamás que protagoniza los atentados más recientes, una fuerza político-militar confesional musulmana que llega a desplazar o a competir por lo menos con... Le ganó las elecciones a Fatal, a la organización. Fatal que es el movimiento árabe laico y jamás o casualidad le sirve al Mossad para ir reforzando y reforzando y reformando el aparato represivo militar de agresión, etcétera, con la excusa de tenemos estos terroristas ahí, ¿no? Por eso está esta hipótesis de muchos expertos de que hay una mano del Mossad. Es una hipótesis que a mí me parece un tanto cruel y también digamos de perjudicar a los musulmanes porque hay que ponerse un poco en sus zapatos, ¿no? A vos cuando te tienen, te bombardean, te entienden encerrado en lo que es el campo de concentración más grande de la historia de la humanidad al aire libre y te administran la luz, la energía, el gas, todo, el agua y te dicen que podés traer, que puede entrar a tu paisito, a tu franjita que puede entrar, quien puede salir, o sea, estás en una cárcel gigante y encima te bombardean y no tenés donde huir porque las imágenes que vimos de los videos de ciudadanos israelíes huyendo aterrorizados por lo menos tienen un lugar donde salir corriendo sin encontrarse con un alambre de pugas y una valla. Lo que estaba aconteciendo desde 2008 en adelante es que los bombardean a los gasatíes con el cuarto, quinto ejército más poderoso del mundo con helicópteros, toda la tecnología misilística que dicen que es precisa y que ellos solamente no apuntan a objetivos civiles pero matan mujeres, niños, criaderos de gallinas, cosas de sustento básico, tanques de agua, edificios enteros, hay testimonios acá preparé yo que sé el de Abuelaish es el apellido Izedin Abuelaish médico doctor Gazatie o sea de Gaza palestino que trabajaba en Israel junto a médicos israelíes y que en la incursión del 2014 del bombardeo de Israel a Gaza un tanque no les avisó les tiró el disparo a la casa donde tenía sus hijas tres hijas y una prima de ellas y las mató a todas murió murieron las tres hijas y una sobrina de él estuvo acá en Buenos Aires y yo estuve en la conferencia fue la única conferencia en mi vida que yo no pude parar de acongojar ni de llorar en todo el transcurso por lo que era la bondad y la estatura moral de ese individuo palestino que le volaron en pedazos a las hijas entonces estamos hablando de no hemos hablado de lo que es el sufrimiento cotidiano o sea yo veo todos los días videos en Telegram que por supuesto los medios de información los medios no te muestran lo que es el sufrimiento palestino todos los días cotidianamente mueren jóvenes palestinos y ves las fotos y ves los videos de los jóvenes que mueren sin ninguna razón chicos de 16 17 18 19 años en circunstania no solamente en Gaza el artículo que yo publiqué en su día que quise publicar en Infobay que no me lo permitieron publicar y que eso determinó mi ruptura con ese medio era a razón escribí un artículo histórico sobre este tema que lo pueden encontrar está publicado en Palestina Libre y Israel genocido en Palestina y libertarismo yo lo llamé el Estado en carne viva es a razón del uso que recuerdo perfectamente en 2012 y 2013 de niños palestinos como escudos humanos por parte de las fuerzas entre comillas de defensa israel orwelliano pues son fuerzas de ataque pero bueno las fuerzas de defensa israel encadenaban niños palestinos y adolescentes en la parrilla en la parrilla yo vi esos videos yo los vi a esos videos y eso es un hecho y amnistía internacional y organismos de derecho humano denuncian que constantemente se masacran niños palestinos el otro día mataron a uno que había salido en un documental hablando de que su sueño lo hablamos con Nicolás Martínez Laja en el noticiero nominado de que su sueño era poder ir a la escuela o sea ese chico que salió en un documental el año pasado diciendo mis sueños poder ir a la escuela y ver un pajarito y el mar y estar en paz y no pensar en bombas y en muerte y en violencia y en soldados que nos tratan como si fuéramos delincuentes somos niños y el chico dijo esto en un documental y el año siguiente lo masacraron o sea es un horror esto lo decimos de la condena absoluta a cualquier violación de los derechos humanos no apoyamos no validamos validaríamos jamás los ataques de jamás a civiles israelíes pero es un acto de hipocresía descomunal bestial de ignorancia de proporciones inimaginables que todos los periódicos del mundo pongan en la portada lo de hoy que está bien que sea portada pero que no pongan en portada todos los días cuando los invasores que encerraron a los dueños legítimos de este país porque no quisieron convivir con ellos los encerraron en los guetos de Gaza y Cisjordania les están avanzando constantemente los están masacrando el año pasado ¿te acordás Sheik Barra? un barrio de Jerusalén Este donde quedaban unos pocos árabes que no fueron condenados a estos gulags a estos guetos con propiedades que han tenido sus familias toda la vida ahí y les pasaron con topadoras encima porque decidieron que no iban a reconocer más ningún título de propiedad ¿me seguís Guillén? ningún título de propiedad que no esté titulado por colonos judíos o sus sucesores entonces en Jerusalén Este y les pasaron con las topadoras por encima o sea les arrancaron sus hogares les quitaron todo lo que tienen imagínense usted espectador en la Argentina en México en Estados Unidos donde usted vive en España que vienen le tiran abajo su casa donde vivió usted y toda su familia no le reconocen su propiedad y lo mandan a un campo de concentración gigante ¿cuál sería ante eso su reacción? la violencia es muy fácil pero la reacción obviamente que ese régimen va a generar consecuencias terriblemente sanguinarias y deplorables para todos los que viven ahí y alrededores disculpame Nico pero bueno es es muy fácil hablar desde la distancia y con la posibilidad de tomarte un café y de poder circular salir y decir bueno este fin de semana quedaba me voy a pasear por allá los palestinos no no pueden ni hablar del muro no hemos hablado del muro pero dejame dejame decirte esto agregándole o sea porque para la gente que no sabe yo entiendo que hay un montón de tus seguidores que saben y hay otros que bueno no saben porque han sido omitido toda la información esta información es omitida permanentemente por los medios que son al unísono todos pero Israel entonces queman los olivos Nico centenarios o sea les afanan la tierra los colones estamos hablando de Cisjordania ahora los colonos fanáticos ortodoxos pero sionistas porque hay que aclarar ser judío no implica ser sionista pero estos sí son sionistas se prendieron en la narrativa de Israel y están armados hasta los dientes y repartados por el ejército y avanzan sobre los territorios sobre los terrenos y las casas de los palestinos y las tiran con topadoras y es más hay algo más cruel todavía que he visto les dicen que tienen la posibilidad de él mismo con la topadora de moler su propia casa porque si no la multa y el castigo va a ser peor o sea hay palestinos que han tenido que demoler su propia casa Nico ¿me entendés? y el terror estatal llega al nivel de agarrar a los chicos que hay innumerable video de soldados agarrando a chicos de 12 perdón menores 11 12 10 años llevándoselos y vos sabés que te llevan la soldadesca te llevan y las madres y las familias no saben cuando aparecen a esos chicos menores bueno terminan apareciendo los 3-4 días pero ¿cómo queda de la cabeza? ya los van a ya los van disciplinando desde chiquititos a que la van a la van a pasar mal ¿por qué? porque el objetivo es que se vayan ¿entendés? no quieren es el apartheid a mí cuando toda la gente de los movimientos afro-palestina hablan todo el tiempo del apartheid el apartheid sí el apartheid es la consecuencia de o lo conocés muy bien el origen racista del sionismo que está probado pero con creces pero de lo que hay que de lo que hay que hablar permanentemente para que tomen conciencia de lo que es Israel es de la ocupación ilegal es una ocupación ilegal totalmente racista y digamos apoyada utilizando secuestrando un discurso religioso que también tiene bases totalmente dudosas e imprecisas mirá lo que te digo yo siendo cristiano vos lo sabés cristiano no digamos soy un cristiano digamos pensante no voy a ninguna iglesia no no soy me defino como cristiano porque admiro muchísimo a Jesús de Nazaret pero bueno es la realidad del pueblo palestino es de un sufrimiento de un infierno cotidiano constante de ocupación racista que los quiere eliminar y no los aguanta y los tortura psicológica y físicamente guardan el acceso a medicinas y a opositores pacíficos porque a vos te salen siempre con que son violentos que el terrorismo que el terrorismo palestino no no está Mustafa Barghouti te puedo nombrar la chica esta que ahora Taimi las demostraciones del médico que perdió las hijas los militantes digamos de la causa palestina pacífica son innumerables y que han logrado absolutamente nada o sea nada los han metido presos también sin causa simplemente por defender los derechos de los palestinos entonces igual lo que van a lograr los ataques de Hamas por eso siempre la mano del Mossad la conveniencia política del gobierno de turno en este caso Netanyahu que está muy complicado y ahora el foco de la atención va a pasar inmediatamente a esto y todo el mundo se va a olvidar de sus corruptelas y sus escándalos ahora la respuesta va a ser aplastar a Gaza o sea la respuesta la consecuencia va a ser terrible para los inocentes civiles palestinos que nunca levantaron un arma mi temor mi temor es ese si me preocupa porque la contraofensiva o la reacción de Israel si no entran en juego algunos actores geopolíticos importantes y enfrían un poco las cosas esto puede significar y esto te lo dije en off antes de hablar ahora en público esto puede y se lo he dicho a todas las personas que me han llamado esto puede significar el fin de Palestina o sea el objetivo siempre de Israel desde que empezaron a ir a Palestina al principio nunca fue el pedacito de tierra que le dio a las Naciones Unidas ellos quieren el Eretz Israel el gran Israel que abarca todo lo que es Palestina y entonces están en un momento en una digamos tienen la justificación el motivo perfecto para entrar en Gaza no sería la primera vez ya lo han hecho entrar en Gaza y ocupar Gaza limpiar más étnicamente lamentablemente con la justificación del jamás y gobernar Gaza se halla directamente y si por la estamos hablando de un genocidio pero si si directamente terminar de ocupar Gaza cueste lo que cueste en vidas humanas y en soldados pero siempre las proporciones son diametralmente opuestas y en Cisjordania decirles bueno muchachos esto ya es Israel basta váyanse no existen más ustedes esto es todo Israel bueno Golda Meir Golda Meir decía Golda Meir la primer ministro la primer primer ministro de Israel mujer en los años 60 una mujer por cierto a la que fue a visitar Eva Perón estaba vinculada a los soviéticos o sea que era una estrella política de la época no existen o sea revisó un negacionismo propio de una concepción completamente repudiable y detestable porque es totalmente repudiable el antisemitismo entendido como la discriminación a judíos o personas totalmente repudiable generó hechos horribles del siglo XX pero aclaremos que antisemitismo es una palabra que no debería usarse más es antijudaísmo en todo caso los semitos son los palestinos semitas son los palestinos los árabes ellos son semitas o sea que en todo caso Israel y los házaros que crearon el estado de Israel ellos son los primeros antisemitas que se la dedican a masacrar contra los rabinos contra los rabinos ortodoxos que no están de acuerdo con la masacre palestina o que no estuvieron o que no estuvieron de acuerdo con el encierro se llama una de las organizaciones organizaciones perdón una de las de las vertientes del judaísmo más ortodoxo histórico al cual tuve el honor de conocer al rabino Israel Weiss estuve con él acá en el Hotel Bau hablando con él casi una hora y están totalmente a favor del pueblo palestino y rechazan a la entidad sionista como lo llaman ellos Neturei Karta se llama y estaba también el rabino son rabinos ¿cómo? son rabinos judíos son rabinos judíos son rabinos judíos con los compañeros de contra ¿viste? y bueno hemos hablado de eso ¿te acordás la película esa famosa de Netflix que parecía tan piola y en realidad le estaban pegando a esa comunidad la serie poco poco ortodoxa que vos decías eso lo están utilizando para crear pero era como qué conservadores y asfixiantes son los ortodoxos es para crear propaganda contra los que más se han humanizado antisemitas si querés contra los ortodoxos que apoyan a Palestina que son los verdaderos judíos que nunca estuvieron de acuerdo con la creación de un Estado sionista digamos laico y no tomando en cuenta los interés además existen las documentales como Al-Nakba que si las pueden encontrar si existe todavía en YouTube hecha por dos chicas palestinas con archivos de Inglaterra de filmicos maravillosos donde se ve claramente bueno también en un extracto que yo subtitulé y subí de la documental 101 ocupación 101 que es maravilloso que se ve a la Palestina previa a la ocupación como los 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 rabinos y los los judíos ortodoxos y los musulmanes andaban por las escalinatas por las escaleras se cuidaban los chicos mutuamente no había un conflicto no había un conflicto entre aéreos y judíos este el conflicto lo creó la invasión de la pobre gente desesperada también huyendo de la guerra huyendo del digamos del antijudaísmo si querés pero ocupando de una manera este una una segunda una colonización tardía y mal hecha porque esto es lo que primero que hay que reconocer que estuvo mal hecho todo que esto se generó un problema ¿entendés? y que está y que hay un antecedente además histórico que nadie menciona y acá te voy a dar una perlita otra más aparte de la de Rupin ¿podemos por favor recordar a Rupin? porque lo para que entiendan antes de la segunda guerra mundial que era lo que vos decías la primera guerra mundial entregó la Palestina invadida por los otomanos a un mandato inglés británico y en ese contexto el movimiento sionista que ya llevaba unos 30 años de existencia movimiento nacionalista identitario de personas que reivindicaban el judaísmo como nacionalidad y no como religión porque eran muy laicos como Theodor Herzl y todos europeos bueno ahí imponen su agenda con financiamiento de las familias Rothschild y Warburg imponen su agenda en el Parlamento Británico en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes para comenzar una colonización hebrea que en realidad es la reconstrucción del concepto pero bueno una colonización europea de ellos los zionistas europeos sobre el territorio palestino donde vivían en Palestina pacíficamente coexistieron durante siglos judíos palestinos judíos israelíes árabes cristianos y árabes musulmanes además de no creyentes convivían y los judíos discúlpame y los judíos eran una ínfima minoría en el principio del siglo XX ínfima minoría no llegaban al 8% tampoco es tan ínfima la minoría pero vivían con plenitud de derechos y libertades el punto es yo te estoy hablando de 1920 más o menos se crea una oficina de colonización sionista el imperio británico en un territorio invadido dice en este territorio invadido que no me pertenece voy a alojar este proyecto este experimento político que es el sionismo van a venir colonos europeos esto antes de la guerra antes de la segunda guerra antes de que eso es muy importante el remarcado antes de que se cremente el antisemitismo europeo con Hitler en el 33 ya en la década del 20 o sea antes incluso de esa coyuntura empiezan a ir estos colonos algunos compran tierras otros se las regalan se regala el imperio y empieza a haber una tensión con los pobladores locales porque los colonos se reivindican como dueños del país y obviamente los pobladores locales prefiguran lo que se les tiene encima todos los pobladores locales y no contratan palestinos judíos también no contratan ni coexisten con trabajo no le dan trabajo a los palestinos al principio bueno pero además crean milicias paramilitares sionistas que empiezan a agredir a la población civil palestina que además es una población educada una población laica y tolerante no había ahí ningún tipo de extremismo religioso campesinos tranquilos pacíficos profesionales yo conocí una mujer que fue la que me cambió la vida sobre este tema la que me llevó a hacer el documental de la dictadura silenciosa que me dijo cuando fui a una pequeña charla me dijo una mujer que había sobrevivido que ya debe haber fallecido que en paz descanse tendría 79 80 80 no sé capaz hasta 90 años esos rostros un poco indecifrables con unos ojazos así la mujer me dijo gracias por hablar de esto no permitas que se muera esta historia porque ni siquiera mis hijos ya les interesa reivindicarla porque está tan tapada está tan mal visto hablar de esta historia que hasta los hijos de la diáspora palestina por ejemplo en Chile que es la mayor que hay en el mundo algunos abandonan la reivindicación de esto pero bueno en fin el director de la oficina de colonización sionista designado por el imperio británico fue un sociólogo llamado Arthur Rupin Arthur Rupin sionista europeo era alumno todo esto todo lo aprendí Guillermo yo no sabía nada si no es por él vos profundizaste yo te tiré el dato y vos profundizaste Hans Friedrich Carl Gunther era su profesor y su profesor era el mayor genetista nazi el partido nacional socialista llega al poder alemán y lo reivindica como uno de sus padres fundadores de su repudiable de su barbárica teoría de la raza aria del supremacismo racial bueno uno de los alumnos de Gunther era Arthur Rupin sionista europeo que dirige la colonización sionista a partir de los 30 en Palestina y de hecho funda la facultad de sociología de la universidad hebrea de Tel Aviv si no recuerdo mal o de Jerusalén pero bueno en fin Rupin era un tipo perversamente racista que daría una idea de las tres razas en ese proceso de colonización absolutamente violento y agresivo él dice bueno vamos a privilegiar el ingreso de Ashkenazis es decir de judíos europeos que tienen mayor sangre alemana aria que la del componente original llamada semítico de los pueblos primitivos para crear el estado de Israel los sefradíes los judíos de origen así de oriente medio él discrimina a los sefarditas que son los judíos del Mediterráneo de España de Portugal de la costa norte de África y demás y a los misraíes que eran los judíos palestinos que estaban ahí nunca se fueron o sea literalmente y que convivían en paz los discriminan abiertamente en favor de los más europeos porque son las ideas racistas de la década del 30 es la misma vertiente después los nazis colaboran con esto Hitler quería que justamente por su vocación segregadora discriminatoria por esa esencia maligna de su pensamiento él no quería convivencia interreligiosa quería que los judíos tengan su propio estado hijo podríamos hacerlo más hay documentos históricos que yo siempre lo menciono a Lenny Brenner el libro de él que se llama 51 documentos que él hizo una recopilación de documentos históricos que confirman prueban la colaboración de un sector del sionismo muy importante con Hitler y con el nazismo para que para eso para que los ayude con dinero y con fondos para crear el estado israel deportaron a muchísimos judíos del territorio conquistados y aplastados y expulsó de su propiedad y los mandaron a Israel lo cual Israel recibió de buena gana no tanto para salvarlo porque no lo dejaron escapar a otros países europeos por ejemplo sino para apoyar con esta gente de rehén el proyecto de la conformación de un estado judío claro y yo lo que te quería mencionar como totalmente Nico o sea es así muy bien lo que lo que te quería recordar es va a recordar yo te lo he mencionado pero no todos se acuerdan de esto y no se menciona casi nunca ni siquiera otras personas que hablan muy bien de muchos temas en canales alternativos y esta perla se la debo a la gran influencia del profesor que tuve que fue Saad Shedid ya fallecido que una eminencia al creador de la cátedra de estudios cananeos en la universidad de Buenos Aires ¿no? el proyecto Campbell-Bannerman Campbell-Bannerman era un primer ministro de Inglaterra en 1908 si mal no recuerdo que decidí hacer un estudio contratar a varios intelectuales o estudiosos de los países colonialistas de Europa Holanda Francia Inglaterra para que viajen al Medio Oriente preocupados ¿por qué? porque estaban preocupados por la potencialidad del mundo árabe entonces para hacerla corta la conclusión de esos intelectuales o de esos estudiosos europeos fue la siguiente escucha bien la necesidad de crear un estado tapón en el corazón del mundo árabe para dividirlos de una de la punta hasta la otra esa fue la conclusión del estudio estamos hablando antes de la de la declaración Balfour Nico antes de la declaración Balfour esto es 1908 1900 más o menos 1908 casi con toda seguridad no es el proyecto la palabra el informe el informe el informe Campbell-Bannerman hay muy poco lo han escondido mucho pero existe está búsquenlo en internet y y y y lo editó Sacherid en uno de los libros que yo le hice la traducción me acuerdo cuando me llamó entusiasmadísimo cuando encontró eso y me dice Guillermo por favor traducimiento ya urgente estaba en inglés y se lo pasé al castellano así que ahí tenés un antecedente histórico de cuáles eran las intenciones del colonialismo de dividir al mundo árabe y de crear un estado tapón así que todo todo encaja y nada hubiera sido posible sin el aterrorizar a la población nativa con los grupos como Irzún el Irzún y los otros que ahora no me acuerdo el nombre gracias a Dios de todos los grupos las facciones terroristas sionistas que tenían digamos la metodología de sacar a los niños y a las mujeres pero a los niños de 14 para adelante fusilarlos adelante de las mujeres y los niños más chiquititos para que después salieran huyendo de los pueblos y así ir haciendo la limpieza étnica por eso hay que hay que profundizar hay que estudiar para entender lo que está pasando hoy más allá de la conveniencia o no lo más seguro es que no de toda esta violencia y todo esto que ha provocado el jamás hoy ayer anoche Mico Pelé ¿puedes recordarnos vos la historia de Mico Pelé del hijo del general? Sí y de la hermana porque son los dos impresionante que a ver yo con los nombres viste si la hermana Nurit Nurit Pelé Hassan ahí está Nurit Pelé Hassan Nico Pelé es el hermano de Nurit a la hermana en un digamos una acción si querés terrorista desesperada de un palestino que se autoinmola en un mercado le mata la hija así todo tanto Nurit como Mico Pelé no tomaron una actitud revanchista ni de odio hacia los palestinos y Nico escribió un libro que se llama el libro del general que también tuve el gusto de traducir el hijo del general lo tradujiste el hijo del general sí el hijo del general ese libro lo traduje yo para la editorial Canaan bueno vos sos un famoso profesor y traductor de inglés en Buenos Aires sí más o menos selecciono mis alumnos y vos deberías ser uno de ellos Nico vos deberías corregir tu pronunciación en inglés el señor a veces es un poco insoportable permítime decirlo me manda a Udo y me dice no se pronuncia Southampton se pronuncia tal cosa esa la pronunciaste bien esa la pronunciaste bien pero bueno este ¿en qué estábamos? oh sí estábamos en Mico Pelé y su hermana que no adoptaron una posición revanchista eran hijos de un general que fue recibió la máxima condecoración militar israelí por su labor en la guerra de los seis días exacto está encargado de la logista un prócer israelí pero un tipo que según Pelé que era Lico era bastante bondadoso y era un respetuoso es más había estudiado árabe para entender más y había estado en la ocupación de Gaza también pero lo que dice Pelé lo interesante del libro es la transformación de una persona que tenía todos los prejuicios de la educación israelí y cuando está en Estados Unidos viviendo con su mujer conoce fortuitamente a una familia palestina donde le dice no pero mirá la cosa no es así como vos te dijeron y empieza a entablar una relación y ahí hay grupos grupos de como de contención palestinos en el exilio y a participar realmente genuinamente interesado y bueno y cómo le cambia toda la cabeza el haber conocido y haberse hecho amigo de los palestinos en Estados Unidos y cómo vuelve la Israel y se convierte en alguien y da conferencias internacionales a favor de los derechos de los palestinos yo tuve la suerte de también traducir traductor acá de Adam Zafiro y Huayda Arraif el famoso episodio del Mavi Marnara ¿te acordás? porque esto es muy importante recordarlo en estos momentos el Mavi Marnara fue una flotilla del Free Gaza Movement el movimiento para liberar a Gaza que desesperados por el bloqueo a Gaza pacíficamente decidieron alquilar unas naves unos barcos pequeños y sin ningún tipo de armamiento toda gente civil militantes no me gusta la palabra militantes comprometidos por todo el mundo con la causa palestina yo estuve a punto de ir decidieron meterse en el Mavi Marnara que era el buque madre digamos a donde iban Zafiro y que era que es documentalista y Huayda Arraif que es una abogada nacida en Estados Unidos pero de padres palestinos exiliados y para que para navegar pacíficamente con víveres con comida con materiales de construcción una flotilla de siete barcos si mal no recuerdo navegar desde Turquía salieron desde un puerto de Turquía hacia Gaza porque está bajo sitio Gaza de mar o sea no le dejan entrar es más mataron a unos niños en la playa tiraron desde un buque de guerra israelí famoso episodio que mataron a cuatro niños en la playa que estaban jugando bueno sale la flotilla costó mucho organizarlo y yo que sé imagínate costoso y yo que sé y en un hecho sin precedentes en la historia de contemporánea un estado como Israel decide en aguas internacionales abordar el Mavi Marnara con helicópteros con soldados como si fueran terroristas sabiendo y sabía toda la publicidad toda la publicidad no toda digamos se sabía por todos lados que había avisado que era una movida pacífica por supuesto a Israel les dijo no los vamos a dejar pasar o sean pacíficos yo que sé pero para que vean que pacíficamente han hecho de todo y que cuáles fueron las consecuencias abordaron el Mavi Marnara y asesinaron y mataron a nueve personas de derechos humanos o sea y los metieron a todos los llevaron a Israel y estuvieron presos durante no sé cuánto tiempo hasta que los volvieron a llevar a dejar salir a sus países pero se mataron a nueve después ellos dicen que hubo soldados heridos que alguno les pegó con un fierro a un soldado algún terrorista les pegó con un fierro a un soldado pero lo dice lo dice la narrativa si estuve revisando Wikipedia está en la Wikipedia y coincidentemente mataron a nueve civiles desarmados que iban ahí también claro coincidentemente ellos no querían matar a nada Guillermo escúchame Nico Pellet en el hijo del general mire yo normalmente recomiendo mis propios videos en los informes obviamente van se suman visitas no voy a recomendar mis propios videos voy a recomendar otros videos porque realmente amerita vayan a ver el hijo del general que es una entrevista que está por el libro homónimo el hijo del general en youtube hace no sé 12 14 años busquen el video el hijo del general en ese libro cuenta como su padre que fue de esa generación de europeos porque no nacieron ahí militar israelí pero no nació ahí o sea europeos que fueron antes de la segunda guerra mundial a palestina y cuenta como él recibe una casa totalmente amueblada con el café del desayuno humeando sobre la mesa claro ¿por qué está humeando sobre la mesa el café del desayuno de la casa que le dieron los británicos y la oficina de colonización sionista al señor Pellet que acabó de llegar a ese país que nunca había pisado porque se llevaron a los que estaban ahí inmediatamente se llevaron a una familia palestina de clase media de trabajadores honestos que estaba ahí con sus hijos se las llevaron de los pelos se los metieron en un gueto en un campo de refugiados entre comillas de expulsión y le dieron la casa con el café que se estaba por tomar el señor Ahmed por decirlo de alguna forma al señor Pellet que acabó de llegar de Europa o sea es un estado que nace de la más sanguinaria explotación de personas indefensas y hay otra cosa importante del libro que me acordé es que muestra el pasaporte palestino del padre de Pellet el propio padre está la foto que dice Palestina viste que ellos niegan que nunca existió Palestina que es una pare y decía Palestina y el nombre del padre ahora no me acuerdo porque Mico es el hijo Mati creo que es Mati Pellet en el pasaporte palestino del luego militar israelí ¿no? Guille otro video que me viene a la memoria también los invito a buscarlo y verlo es cortito vale la pena Lágrimas de cocodrilo que es ese encontronazo entre un activista sionista o pro en una universidad con el profesor Norman Finkelstein cuyos dos padres si no recuerdo mal pasaron por el gueto de Varsovia es responsabilidad 100% mía ese video traducido por primera vez traducido al castellano fui yo el primero que lo traduje a Norman Finkelstein fui el primero en traducir y subtitular que en ese momento aprendieron a subtitular el video a hacer un lío y yo no sabía y ese fue se volvió viral fue una chica que horrorizada se ofendió después de la conferencia Norman Finkelstein donde visibilizaba los crímenes del Estado Israel contra los palestinos claro vos tendrías que estar llorando por los crímenes del Estado Israel tus lágrimas son de cocodrilo no te atrevas a decirme a mí no antisemitismo yo soy judío y mis padres estuvieron en el gueto y mis padres sufrieron en el campo de uno no me acuerdo los nombres de los campos donde estuvieron los padres de él que sobrevivieron pero estuvieron en los campos de concentración no si recomiendo totalmente escucharlo a Norman Finkelstein no hay nadie es lo máximo dentro de la comunidad digamos de origen judío hablar de Israel porque también hay mucho de él en Estados Unidos que fue expulsado de la universidad donde enseñaba y vive en la pobreza expulsado por uno de estos famosos que también es abogado de Trump a ver si es Horowitz siempre me olvido el apellido un tipo repugnante que es un sionista así terrible y es abogado de Trump y este Trump es ultracionista como Biden Biden dijo I love you Bibi refiriéndose a Netanyahu y Trump amigo íntimo también de Netanyahu ahí no hay diferencias en la derecha izquierda miren los candidatos de Argentina Javier Milei que se quiere convertir al judaísmo que está aliado con la pero eso no me importa eso lo importa él se quiere convertir pero en términos sionistas porque me es que en la revolución con la nación su aliado principal va a ser Israel imaginate lo que significa eso para la Argentina geopolíticamente que Argentina va a ser un gran aliado de Israel que va a poner la embajada en Jerusalén que es una ciudad mundialmente reconocida como de tres religiones por lo tanto si usted es presidente el 10 de diciembre mis aliados son Estados Unidos e Israel así de simple con todo lo que eso implica a punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén está claro como señales muy claros es lo que hizo Trump por ejemplo lo que quiso hacer Trump cuando le dicen que usted es un mini Trump un mini Bolsonaro o sea Bullrich es una mujer con la que yo me enfrenté y sufrí consecuencias cuando quiso implementar el software de espionaje masivo Pegasus de origen israelí y nos cancelaron el programa de crónica te acordás que lo dije en el programa de Cunio más allá de todas las diferencias con Cunio el único que tuvo el valor de mostrar esta investigación lo cancelaron a los dos días y se acusa de antisemita a quien está condenando crímenes de Israel pero está totalmente a favor como es mi caso de la libertad y los derechos de los judíos yo no digo que hay que echar a los judíos ni que hacer nada malo con los judíos yo defiendo totalmente la libertad de ellos pero también la de los palestinos si no se defiende la de los palestinos se está incurriendo en una injusticia tremebunda es una contradicción es una terrible contradicción de la colectividad judía que puedan defender al Estado de Israel sin criticarlo esto es un problema me hiciste acordar con lo de Biden que yo tuve dos videos que se volvieron virales pero porque los subieron otros canales como propios entre muchos el Chanta de Rafa Park que es un Chanta y que no dijo que yo era el que había hecho el video pero el otro uno fue el de las lágrimas de cocodrilo el otro fue el de yo soy sionista de Biden ¿te acuerdas? ese fue yo el que lo traduje por primera vez al castellano y fue uno el de lágrimas de cocodrilo el de Biden diciendo yo soy sionista no hace falta ser busquen que opina el partido de derecha rancia española Vox la supuesta disidencia Marine Le Pen Georgia Meloni toda esa derecha europea xenófoba y tal que se vende como la alternativa a los progres son ultrasonistas Meloni Le Pen Vox todos ellos viajeron en Israel está la sección Oriente Medio en la página de Vox son todos sionistas todos sionistas porque son son racistas Nico son racistas porque son arabesfóbicos también fundamentalmente con todo este tema de la inmigración así también que es un problema porque si es un problema gracias a los árabes cuando reinaba la cristiandad oscurantista de la edad media gracias a los árabes se salvó el conocimiento griego vos y yo me parece que tenemos que hacer otro programa hablando de otras cosas pero yo me acuerdo totalmente de acuerdo además tenés una vida permíteme decirte vos gran amigo también del maestro Spinetti vos tenés una vida que es para hacer un documental una película realmente pero bueno te quería me acordé de cuando la nombraste a la Patricia Bull no nos olvidemos no nos olvidemos de lo que quiso hacer con el tema de eso de las obligaciones de hacer ponerse cosas en los brazos de ir a buscarnos a la casa casa por casa casa por casa no nos olvidemos de eso tu marido es un prominente activista sionista el señor Guillermo Yanko Massa es lo más sionista que hay en el peronismo que totalmente sionista o sea toda la estructura pero él especialmente como Mansur los mayores aliados de Israel con lo cual tenés tres candidatos ninguno ninguno está fuera de los designios del lobby sionista compiten por quienes más y parece que va a ganar el que es más ¿no? Javier Milley más explícitamente sionista o sea la izquierda y la derecha están totalmente de acuerdo en este tema en la fuerza dominante de todo el planeta es totalmente sionista y amigo de Netanyahu y no me lo vas a negar y todos los balearcas rusos tienen doble ciudadanía ruso y padrillo yo tengo frágil memoria inmediata por eso te interrumpo tienen en común muchos temas en victimizarse como los sionistas ¿sabés a cuáles me refiero? que no quiero mencionar que se viven victimizando todo el tiempo ¿entendés? o sea y usan la misma táctica sionista de la victimización ¿quién es? ¿quién es? un feminismo extremo 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 y vengativo a mí me gusta decirle feminismo vengativo porque no es un feminismo no es un feminismo de la igualdad no yo respeto totalmente a la mujer ha sufrido la mujer ha sufrido muchísimo el machismo y la opresión y todo pero inventarse el patriarcado ahora y ahora en este momento para salirse o sea para no profundizar en otros temas y victimizarse en todos todas las pequeñas pequeñas cosas que se victimizan y las grandes que se viven victimizando es lo mismo lo mismo han emulado la táctica sionista es parecido hablando de los feminicidios decís muere una mujer por día en Argentina sí pero mueren ocho veces más hombres eso no importa sí y los trabajos más altos es un tema con el cual hay que hablar también con mucho respeto sobre el sufrimiento que ha tenido la mujer durante siglos y que respeto pero yo no puedo respetar este nivel de los hombres sufrieron durante siglos y fueron enviados a su vida y tuvieron los peores trabajos en las minas los han mandado a la guerra hay menos esperanza de vida y trabajaban jornadas inhumanas en la fábrica nos morimos antes los hombres que las mujeres si hicieran esa estadística cualquier médico te lo puede decir pero si también tuvieras los trabajos más insalubres morirían las mujeres en vez de los hombres las mujeres tendrían una menor no soy médico no soy doctor pero sí sé que hay y este sí es un tema que me encantaría poder hablarlo si querés con vos y yo mismo estoy cuestionándome si no tengo que empezar a subir mis videos sobre la la bajeza espiritual y moral porque yo soy cristiano entiendo que hay hay una realidad espiritual que se que se transmite a lo a lo material hay una decadencia espiritual moral y ética estamos o sea el que no ve la decadencia en el que está el mundo y se quiere normalizar la decadencia se quiere normalizar la opinión que sea una sola de una sola manera si quiere ahogar el disenso hay un hago un paréntesis hay un muchacho que es famoso se llama Russell Brand que la está pasando re mal y que el pibe para los que entienden inglés es una maravilla como como las cosas que está diciendo y no se calla la boca pero bueno la uniformidad sobre ciertos temas la agenda la famosa agenda y cómo se va todo aún está todo en una decadencia que se quiere normalizar entonces la normalización de la decadencia es realmente un tema como para desarrollar en alguna otra charla si querés privada o pública como quieras con mucho gusto te invitaría de vuelta Guille querés agregar algo más los libros que recomendás Schlomo Zahn Normandie primero el de Ilan Papé si querés la limpieza étnica de Palestina pero bueno decir primero ese libro hay cada cosa la biblia del colonialismo que no se consigue lamentablemente de un curita Michael Pryor irlandés que habla sobre porque ese es otro tema de los genocidios recomendados en el Antiguo Testamento porque hablan mucho del Corán en Deuteronomio y en Josué según los lo que escribieron en el Antiguo Testamento había que entrar a masacrar a los pueblos vecinos ahí tenés ahí tenés un antecedente si querés que justifica el genocidio de Israel a los palestinos yo siempre lo nombro ¿no? lo que dice Josué dice Deuteronomio búsquenlo en el capítulo 21 Deuteronomio en adelante hay varios versículos donde dice y yo escuché palabra de Jehová que tenemos que entrar y masacrar a los filisteos palacteros vos me pasaste un libro que se llama La Biblia y el colonialismo exacto sobre cómo es utilizado el Antiguo Testamento para justificar guerras santas modernas como las friccionistas muy conveniente un dios se crearon se crearon un Jehová un dios que les dijo que había que masacrar a todos sus vecinos y no solamente dejar las tierras ahí está la Biblia y el colonialismo y hecha por un sacerdote católico en este caso una crítica moral Michael sí y está hay otro de Nur Masala que es un autor palestino que yo decía que se sabe mucho de autores judíos pero no de palestinos o árabes en fin hay que hay que tratar de informarse de la mejor manera posible porque todo todos todos los medios todo lo que hay y la confusión que hay en las redes y las discusiones así superficiales con chicanas no sirven acá hay sufrimiento humano y los y las víctimas también que son los israelíes porque los israelíes son víctimas del sionismo ¿entendés? porque fueron utilizados y porque y porque son adoctrinados y vos sabés el arrepentimiento que van a tener estos muchachitos estos soldados ya hay hay un grupo que se llama ahora no me acuerdo el nombre de soldados arrepentidos y se realiza que te imaginás los borran de internet los borran de todos lados ¿no? que bueno así como un arrepentido es Gilad Atsmon están estos muchachos que han subido videos no sé qué ha pasado con esos videos porque la censura cada vez es más grande y cada vez buscar al Nakba que es el mejor documental que hay que dura tres horas y pico y está en dos partes en YouTube es casi imposible con el shadow banning no se encuentra ¿viste? pero bueno recomiendo este documental y recomiendo que busquen y que vayan si no a la facultad de filosofía y letras y pregunten por la cátedra de estudios cananeos que está a cargo de Gabriel Sivirian que es un armenio que es un discípulo de Sadat Jadid y que la tiene re clara y que está dando ahí cátedra sobre lo que es la realidad palestina y este conflicto de Israel palestina sobre la influencia de los lobbies sionistas en Estados Unidos Norman Finkelstein la industria me olvidaba de un libro clave disculpame que suerte que lo mencionaste John Mersheimer y Walt Stephen Walt se llama el lobby israelí y la política exterior el subtítulo a la política exterior y su influencia en la política exterior de estadounidense ese libro casualidad no está en la Argentina no se consigue en castellano el lobby israelí es pateó el tablero en Estados Unidos es un antes y un después de ese libro porque era tema prohibido ahora cambió mucho inclusive dentro de Estados Unidos la crítica al sionismo y al lobby sionista porque ha llegado hasta el pentágono en la industria bélica o sea nos hemos llegado a preguntar quién manda a quién acordate la visita de Netanyahu al congreso de los Estados Unidos de todos todo el congreso se paró aplaudir de pie y no paraba el aplauso la ovación y vos decís pero qué pasó quién entró en Mahatma Gandhi acá viste no se tienen que parar y aplaudir porque los miles y miles de dólares que le ponen para las campañas son de los sionistas de las empresas sionistas porque no es un abstracto el sionismo son las empresas todas no las voy a mencionar asociadas las estadounidenses con las israelíes y organizaciones como el Congreso Judío Mundial cuyo tesorero Eduardo Elstein por ejemplo socio de George Soros en la Argentina oficial en muchos negocios es el mayor tratamiento del país mirá alguna vez podríamos hablar también por ejemplo está el libro El Estado Judío de Todor Herzl el padre fundador del sionismo donde decía que si no se instauraba el estado sionista en Palestina lo iban a hacer en la Patagonia en la Patagonia en la Patagonia sí, sí el capítulo 6 creo es un subcapítulo revela digamos la mentalidad la mentalidad imperialista que tenía el personaje la industria del holocausto Norman Finkelstein que es hijo de víctimas del holocausto que por supuesto condenamos y repudiamos terriblemente pero él dice cómo se utiliza ese dolor y se explota ese dolor para generar nuevo dolor no en enorme ingreso económico de que es un gran negocio acusa que es una y sabés de que se quejaba él y dice a mis padres le tiraron migajas que fueron víctimas reales de los campos de concentración y yo veo los sueldos que cobran estos encargados de los museos del holocausto el marido de Patricia los sueldos millonarios en fin no puedo acordar el nombre pero una eminencia de la comunidad judía en Estados Unidos historiador investigador dijo este es un libro muy necesario que acaba de escribir Norman Finkel imaginate la reacción histérica de toda la comunidad judía pro israel diciendo cómo puedo decir una cosa así yo recomiendo nuestro documental introductorio de una hora que volvemos a publicar ayer visítenlo disponible para todo el público por favor difúndanlo también esta entrevista y dónde te pueden seguir Guillermo mira yo la verdad que estoy un poco retirado yo de mi época más donde yo estaba más activo con el tema palestinio por una cuestión de salud también porque y mi propia vida pero yo lo único que puedo mostrar es el canal que es arroba voz alternativa todo junto porque si no no lo encontrás por el shout banning y ahí hay varios videos que yo hice entre el 2006 2007 2008 al 2014 incluido con la visita de Netanyahu acá de Argentina este o Ilan Papé este y bueno ahí ahí elegí un parlamentario británico de origen judío que dijo la verdad en el medio del parlamento británico hubo el coraje de decirlo y bueno otro ahí elegí unos unos videos que yo subtitulé y bueno quedó eso como digamos como lo que yo hice digamos en YouTube después bueno no se jugó con Israel un par de veces porque me movilicé junto con la gente que se movilizaba acá en la Argentina los partidos dos veces dos veces le hicimos el boycott al partido una vez que era técnico Maradona y fuimos personalmente accedimos con videos y cosas al grupo donde estaba el Diego y la otra fue la de Messi que no viajaron ahí con él la verdad yo quiero recomendar un compilado de autores libertarios judíos antisionistas que se llama Nacionismo con Z Nacionismo donde está entre otros Murray Rothbard que ha escrito que aprendió hablar shiddish antes que inglés neoyorquino economista gran referente libertario y que Javier Milei cita pero siempre para lo peor nunca para lo mejor nunca para el antiimperialismo y el antisionismo de Rothbard que denunció los terribles crímenes contra los palestinos y el horror que significa un estado supremacista étnico y lo denunció siendo él un gran autor libertario y judío y esa es la postura la única postura que un liberal o un libertario puede tener consecuentemente que es defender los derechos de todos los individuos y no hacer aceptar la segregación o la explotación de algunos y mucho menos por cuestiones de índole étnica que es un credo absolutamente colectivista identitario primitivo y es la antítesis del liberalismo creo yo como liberal o no sos liberal pero cualquier ser humano de bien más allá de su filosofía política o su religión o su fe o lo que fuere tiene que darse cuenta del horror que ocurre cotidianamente en Palestina y de cual nunca es noticia muchas gracias por favor todos queremos vivir en paz nadie quiere vivir en guerra la guerra más horrible que hay y cuando no hay guerra y es opresión así impune como lo que está viviendo el pueblo palestino hace 70 años o más es es desesperante yo te digo hay muchos problemas en el mundo pero el que el que tiene los que tienen que padecer los palestinos es un infierno en la tierra y muchas veces hemos dicho que ojo cuidado que no terminemos como los palestinos y en este en este presente ya distópico que estamos viviendo donde también se nos se nos coartó la libertad de movimiento ¿no? y la libertad y el debate para poder decidir sobre ciertos temas de a poquito nos van a arrastrar si no si no salimos y nos unimos nos van a arrastrar a una realidad distópica infernal eso lo digo como cristiano que siento que se están cumpliendo las profecías que hemos estudiado muchas gracias Guille por tu participación por favor compartan whatsapp twitter telegram facebook en todas sus redes y grupos arroba voz alternativa es el canal de nuestro amigo síganlo consuman el contenido que les hemos recomendado totalmente educativo para comprender esta sensible cuestión que no solo pertenece a nuestros días sino que lleva más de 100 años en desarrollo hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también puedes hacerlo a través de la opción unirte de youtube y si estás en argentina con el medio de tu preferencia a través de mercado pago y si estás en el medio y si estás en el medio y si estás en el medio